Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues espero que bien, aquí TutosFaster con el cuarto capítulo de nuestra serie de Happy Wheels Y vamos a ver qué nivel podremos pasar hoy Vamos a ver, ¿qué se trata de esto? ¿Qué? La verdad no entiendo muy bien este nivel Ah bueno ¿Qué? ¿Nueve dedos? Ok No entendí nada pero bueno Vamos a ver, vamos a ver No, aquí no hay nada, ¿verdad? A toda velocidad, a toda velocidad Cuidado que aquí caemos, cuidado que aquí caemos Y se parten las pinas, vamos a ir por aquí a ver qué hay No me deja ir entonces, ir en línea recta ¿Qué es esto? Ok, tengo que pasar por ahí ¿Qué? No me deja pasar mi propio cuerpo desmembrado Vamos a ver si hay otra opción, si no programemos otro juego No, a ver No, a ver Este no me deja saltar Este no me deja saltar Bueno, a parecer no hay manera de pasar Este es el nivel troll Así que vamos a ver Vamos a ver El bosque de pie grande Vamos a ver qué hay de aquí Uy, ahí está, ahí está, ahí está O no, es una piedra O no, es una piedra Falsa alarma Falsa alarma, vamos a ver Uy, caigo Uy, caigo La carretera El bosque Otro montón de piedras Otra piedra No vale Caigo No No, es una piedra de piedra ¿Qué es eso? Bueno, otra Vamos a ver Tengo que lograrlo O tal vez sea el personaje que he elegido Porque puede escoger entre todos los que hay O bueno, los que nos dan a elegir Vamos a ver La calle nos tira un auto No Vamos a ver Uff Uff Pero tú pones este árbol Y no puedo avanzar de aquí Ay, ay, ay No, 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 no Bueno, al parecer hoy no es nuestro día de jugar esto Vamos con Wipeout A ver qué nos trae este mapa Creo que este lo había jugado, ¿no? Cuidado 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 Salto 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 No, 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 no Uff No, 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 no No, 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 no No, no, no Cuidado No, la meta No ¿Qué tienes que hacer ahí? Vamos No Me salte No, 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 no 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 Vale Vaya No puede haber algo más tétrico que eso Bueno, vamos con la ulti El último intento, el último intento Tiene que ser el bueno, este es el bueno Este es el bueno, lo presiento No, 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 no No puedo quedar trabado aquí, no, bien Vamos No, bien No, 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 no Y ahorita me prensan los dos No, 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 no ¿En serio? Era necesario todo Vale, este sí, este sí, este sí es el último intento que lo hago Vamos a ver, este sí tiene que ser el bueno No Hasta aquí lo dejo Amigo de YouTube, gracias por haber visto este video